Bueno, voy a aprovechar que estoy sola porque he recibido un montón de mensajes de gente dándome apoyo, gente preguntando, gente preocupada y es de agradecer. Entré en el hospital con un fuerte dolor abdominal, como ya os dije, hemos hecho ecografía, TAC, para descartar el apendicitis y no es apendicitis. No sabemos eso sí de dónde viene el dolor. No podemos decir que es una cosa. Simplemente han decidido tomar un tratamiento por guía. Voy a estar cinco días así. De esta manera parece que me tiene que ir bajando el dolor. Hoy me puedo medio levantar y no. Así que cualquier avance que tal os lo iré diciendo. Pero bueno, estar tranquilos que estoy en súper buenas manos. Mi madre está pasando esto.